parece cabizbajo. Alemania se va de Rusia eliminada en primera fase. Es la primera vez que esto ocurre desde Suiza en 1954, cuando, después de la Segunda Guerra, los germanos regresaron a los mundiales. El tetracampeón cayó el miércoles 2 a 0 ante Corea del Sur, que pese a su gran victoria, también quedó eliminada. El seleccionado teutón ya había perdido en el debut ante México, que gracias a la victoria surcoreana se metió en octavo de final, pese a haber sido derrotado 3 a 0 por Suecia. El entrenador del tri, Juan Carlos Osorio, ya puso a los suplentes de su seleccionado a entrenar el jueves, mientras los titulares quedaron en el gimnasio para no perder el ritmo. Bajo un calor sofocante, en la cancha reinaba un clima recreativo. Una previa distendida antes de concentrarse en el objetivo que obsesiona el tri debe batir el lunes al pentacampeón, Brasil. Un fracaso inesperado. La selección alemana regresó a su casa mucho antes de lo previsto, tras ser eliminada en primera fase del Mundial de Rusia, y sus integrantes intentan encontrar explicaciones. Debemos vivir con las críticas y aceptarlas. Debemos ser honestos con nosotros mismos y, sobre todo, estamos furiosos con nosotros. El equipo no ha mostrado lo que es capaz de hacer. Y como entrenador, asumo la responsabilidad. Obviamente tengo que preguntarme por qué no tuvimos éxito. Tomará un tiempo, tendremos que discutir sobre eso. El entrenador no desveló si continuará en el cargo. Y el presidente de la federación le dio plazo hasta la próxima semana para que manifieste sus planes de futuro. Necesitamos hacer cambios profundos, que los aficionados esperan. Creo que tiene sentido hacerlo con la Bundesliga y trabajar juntos para mejorar la competitividad del fútbol alemán. No es solo sobre la selección, es sobre todos los equipos en la Bundesliga. La aventura mundialista de la última campeona duró 10 días. Fue la primera vez que no superó una fase de grupos en toda la historia de los mundiales.